No vengas sin, ¿cuándo dices? Sin canción. No vengas sin canción. No vengas a Dios sin canción. ¿Estás ahí conmigo? Toma tu bíblica por favor. No ha aceptado mucho tiempo de tiempo, no voy a dejar que te sentamos. Toma tu bíblica. Todos con sus libres, de sus manos. Que estén la obra en que voy a dedicar la palabra de Dios. Siéntame lo derecho que me mire aquí. Me voy a exterminar y tú me vas a terminar. Pacientíame. ¿Tienes tu bíblica conmigo? Amén. Bien. Cierra tus ojos y vamos ahora. Padre, te damos gracias en esta obra. Porque tenemos tu palabra. Y de ella queremos venir y buscar tu bendición. A que ella se alberta en nuestro corazón como un alimento, como el pan que viene del cielo. Como la nieve que destina del pan. A que ella, Señor, venga a llenar nuestra alma, a llenar nuestro corazón. A traer un fruto de alegría y de alabanza. Señor, te suplicamos que tu Espíritu Santo, tome esta palabra ahora y la grabe en nuestro Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. 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 El salmo 95. Abra su biblia conmigo, por favor. En el salmo número 95. Y vamos a leer los versos 1 y versos 2. Ya todos fueron al baño. Todos estamos oídos. Salmo 95, verso 1, verso 2. ¿Usted lo tiene? Vení. Aclamemos alegremente a Dios. Cantemos con judío a la boca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Atramémosle con cánticos. ¿Te gusta esta palabra? Amén. Bueno, vamos a leerla todos. ¿Qué crees? Amén. ¿Sí? Ya lo ensayamos. 1, 2 y 3. Vení. Aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con judío a la boca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Aleluya. No vengas sin canción. No es posible venir al culto, alabar a Dios, si no traes una canción. Porque si te das cuenta, traer canción es más del 50% del culto. Traer canción. Si lees la Biblia, ¿cuántos de ustedes han leído la Biblia desde que dice hasta Apocalipsis? A ver, quiero saber. Que la hayan leído entero, completo. Perfecto. Bueno, entonces todos los demás tienen un reto para el 2014. Gracias. Si lees la Biblia, te la das cuenta que en todas sus páginas, en todos los capítulos, en todos los libros, hay un llamamiento, hay un llamado para venir con canciones. Para venir con con alabanza. La alabanza. La alabanza es algo que agrada al corazón de Dios. La Biblia dice que en medio de la alabanza se mueve el Espíritu de Dios. Hermano, se han salvado personas en medio de una alabanza. Se han salvado inconverso en medio de una corada. Se han salvado inconverso en medio de un canto. se han sanado personas enfermas en medio de una alabanza. Los pastores, por lo menos yo, me alimento de la alabanza. Hay un momento en la alabanza que yo estoy cazando, que estoy buscándolo, rastreándolo, porque ese es el momento en el que Dios bendice el diablo. Yo no sé si eso le pasa a ti, pero cantar es la expresión máxima del gozo en nuestra alabanza a Dios. sentoso, no puedo venir sin canción. Puedo venir sin zapato, pero no puedo venir sin canción. Puedo venir sin peinarme, aunque te verías muy feo si vienes sin peinarte, pero no puedo venir sin canciones. necesito necesito traer canciones a Dios. Necesito decirle vengo a celebrar tu nombre, ¿eh? Vengo a cantarte, puedo venir sin dinero, pero no puedo venir sin canción. La canción es uno de los símbolos, uno de los símbolos que caracteriza al cristianismo. Los cristianos cantamos aún cuando nos morimos. Si vas al sepeño de un cristiano y no hay canción, no hay cristiano. Yo pienso no sé por qué, pero tengo la idea que en ese vuelo al cielo lo que vamos a hacer es cantar. Así como satelitalmente como puente para allá arriba. Pero en el área de ahí la acción básica que vamos a estar haciendo en el encuentro con el Salvador es cantar. Así que los que no saben cantar te recomiendo que te anote en alguna escuela de canto porque en la eternidad cantaremos y danzaremos. yo que no sé cantar sé silbar. Soy muy malo para cantar pero soy buenísimo silbano. Te voy a contar un chiste de silbano. Cuando yo era niño adolescente 13, 14 años 12 años de la iglesia bautista de cuerpo donde yo me crié había muchos hermanos haitianos y los haitianos cuando se convierten los haitianos cuando son mundanos son salteros padres vivos pero cuando se convierten a Cristo son extremadamente fuertes la fe. Y yo tenía una hermanita en la iglesia bueno había muchos en la iglesia donde yo me crié teníamos un culto en en patuaje el pastor mío hablaba entre otros que se daba un culto entre otros y una santa seda entre otros y yo era el que limpiaba el templo mi madre era la que limpiaba el templo tú sabes que la primera cosa que yo hice para Dios fue limpiar un templo por nueve años ¿tú sabías eso? ¿o no? ¿cuánto lo sabías? pues mira entérate la primera cosa que yo hice para Cristo fue limpiar un templo por nueve años por eso es que tengo obsesión que bendecen este libro le molestan los cochilos que tienen y le ensucian de vencer y le dejan marcas de chicle salado enfangado todo regado porque así como ensucian su casa ensucia la casa de Dios la primera cosa que yo hice para Dios fue limpiar su casa y me impactó extremadamente exigente que su hija está salvada el papá de Ada fue el pastor y después que limpiaron ese sirve como yo que si tú limpias después me vuelvas a la cerveja se aceleran hombre que pastor sí para qué bueno que pastor no con ese aprendí mucho de lo que sé y un día yo estaba limpiando por el templo con mi mamá y sacudiendo y barriendo y yo estaba silbando mi canción y llegó aquella hermanita a enviar nombre más que fue aquel le dio de dos palomadas en la espalda llamó al pastor y le dice ven para acá que este muchacho es un falta de respeto y yo estaba frisado no estaba frisado ella le está apareciendo al pastor en la casa de Dios no se silba se canta dice si tú no sabes cantar no silba hombre me dio donde me ha pedido oliva porque yo no había sabido cantar pero por los días sabía silbar bueno me llegó tremenda la censura con mi pastor estar silbando no te preocupes conmigo que eso no te va a pasar conmigo si tú no sabes cantar chilo eso yo lo hago en el baño tú sabes yo estoy ahí carayando mis himnos carayando mis canciones tengo una peculiaridad también tremenda cuando canto no me sé casi ningún himno completo no me sé casi ninguna canción completa me acuerdo de alguna frase de una de una de otro de otro de otro de otro y cuando canto lo voy pegando uno como pero no tú sabes yo siempre en el baño me dice pero que estás cantando esto carayando tranquilo esta es mi adoración tú sabes yo estoy bien yo estoy ahí yo empecé un poquito de un himno y otro pedacito de otro y yo lo pego con la misma música no tengo problema no tengo ningún problema con eso la única cosa que yo sé es que tienes que venir a Dios con canciones porque cantar es una ofrenda que Dios quiere ¿sabes lo que significa cantar? cantar es la expresión del verbo hebreo rahem crujir gritar emitir sonido de alegría aplaudir clamar con gozo gritar de julio es un cantar no puede cantar así no puede tener un pulpo así que no se te entiende lo que dice lo que está cantando y es como si pudiera musicarlo de ver que estaba haciendo el ruido cantar ¿entiendes? cantar es una expresión fuerte cantar es una expresión de emitir un sonido de alegría cuando tú estás alegre hermano cuando tú estás alegre tú tienes el deseo de de gritarlo de expresarlo con fuerza ¿o no? si no tienes el tesoro de hacer eso entonces te lo estás alegre es simple la ecuación mira conmigo lo que dice el saldo 32 verso 11 ¿usted tiene su biblia lista conmigo? saldo 32 versículo 11 dice alegrados en Jehová y gozados justos y cantar ¿con qué? con júbilo todos nosotros los rectos de corazón ese cantar con júbilo significa cantar con fuerza abre la dentadura va así abre los dientes para que cante con los dientes abiertos aguántate la dentadura pero abre 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 la boca para que salgan a avanzar así practícalo conmigo así hay personas que cuando están en el culto cantando están oye no se puede cantar así de esa manera cantar cantar con júbilo cantar con fuerza aplaudir gritar Dios va a los ejércitos eso es cantar cuando venimos delante de Dios venimos para traer una ofrenda de canciones una bolsa de canciones unas cestas de canciones el domingo que viene te trae la canción y el pavo pero no te traen el pavo solo traen la canción primero hay gente que se trae el viernes y se le queda la canción traen el viernes y la canción hay algunos que traen el celular primero tú no ves el culto era guárdamelos todos ahora guárdamelos todos pero no traen la canción no puedes venir a Dios sin canción porque cantar es una ofrenda para Dios y no significa que nada más son los que saben cantar no es todos todos cantar con culo todos los retos de corazón con arpa con pandero con danza con tamborito todo en el próximo Israel cantamos para celebrar la salvación de Dios cantamos para celebrar la salvación de Dios ¿cuántos de ustedes son salvos? salvos salvos ¿dónde están los salvos? párate párate sí párate eso párate por lo menos muéveme soy salvo soy salvos cantamos para celebrar la salvación siéntate ahora mira lo que dice el salvo 96 salvo 96 2 y 3 lo tienes cantar que ha probado bendecir su nombre anunciar de día en día que cosa su salvación no el alcalde de falladía no anuncia de día en día que cosa mi salvación soy un hombre salvo Cristo me salvó aleluya me rescató me lideró y quiero anunciar la salvación proclamar de día en día su salvación proclamar entre las naciones su gloria lee conmigo primera de crónicas capítulo 16 en el antiguo texta primera de crónica capítulo 16 versos 22 y 23 no no porque digo a mis ungidos no hagáis mal a mis profetas cantar a toda la tierra proclamar de día en día de goza hermanos hay personas que ni saben de corazón porque nunca lo dices nunca la gente se entera de que tú eres salvo porque tienes hasta miedo y pena decirle a las personas y tu culto da vergüenza es tan pobre y tan raquítico que ni la gente se entera de que tú eres salvo los salvados cantamos nuestra salvación número dos cantamos para celebrar la gloria de Dios cantamos para celebrar la gloria de Dios lee conmigo apocalipsis capítulo 15 versículo 3 y mira como dice la escritura y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios y el cántico del Cordero diciendo como dice grande y maravillosa leva conmigo grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios todo poderoso justos y verdaderos son tus caminos Rey de los Santos aleluya levantados para celebrar la gloria de Dios yo no sé hermano cuando usted va a los conciertos mundanos usted ve la gente que le entra en eufobia y se vuelven hasta fanáticos vuélvete fanático de Cristo cántale a Él cántale su gloria cántale su grandeza pon himnos en tu carro ponlo en tu casa ponlo en tu teléfono ponlo en tu iPad ponlo en tu computadora ponlo en todas partes canta la grandeza de la gloria de Dios eso es bueno hermano es bueno es una ofrenda para Dios cantamos porque Dios es creador y todos los demás dioses son míos por eso cantamos cantamos porque hay una diferencia entre tu Dios y el Dios el vecino hay una diferencia entre el Dios que tiene la Santa Bárbara y el compadre de su casa hay una diferencia entre aquel que tiene a San Lázaro metido en la jaula detrás de la casita en el camino de su casillo el Dios tuyo donde está le decían a David a donde está tu Dios a donde está tu Dios y David decía como decía David mi Dios está en el cielo y todo lo que quiso ha hecho él es el creador él es el dueño él lo hizo así ¿sabe por qué me puso la maría aquí? ¿sabe por qué? a ver ¿por qué te la puso aquí? ¿sabe por qué? no tengo la respuesta porque él quiso porque a lo mejor si tú te hubiera hecho una encuesta me la hubiera puesto aquí pero la puso aquí porque él quiso esa es su voluntad su diseño un diseño perfecto un propósito perfecto es bonita tenerla ahí aquí y no aquí cantando porque él es el creador y todos los demás dioses de los hombres sonidos cantamos por eso traemos una ofrenda de alabanza porque hay recusivo en el próximo slide cantamos en las batallas espirituales si los cristianos cuando más duros nos están golpeando más cantamos cantamos en las batallas cantamos en medio de las guerras espirituales mira lo que dice la biblia los golpes de victoria de dios serán con bandero y con arpa leo conmigo dame otro clip en isaías capítulo 30 quiero que tú lo veas isaías capítulo 30 verso 27 en adelante cuando usted está en medio de una batalla cuando usted está peleando un conflicto cuando el diablo quiere machacar tu fe los golpes de victoria de dios no serán con espada que con lanza serán con banderos y con arpa es decir un hombre con un arpa en la mano adorando a dios es más que un samurái una mujer con un pandero danzándole a dios es más poderosa que un ninja satanás no le tiene miedo a los ninjas satanás no le tiene miedo a los samurái pero le tiene miedo a un varón que toma una canción para celebrar el nombre de cristo hermano que tiene el miedo de la mujer que ponga alabanza para cantarle a dios el rey david el rey israel se quitó toda su gloria y cantó y lanzó para el rey de los cielos pero conmigo en sarías capítulo 30 verso 27 en adelante ya lo tiene ahí mira lo que dice la biblia y quiero leerlo despacio concéntrate conmigo he aquí que el nombre de cristo viene de lejos su rostro encendido y con llamas de fuego devorador sus labios llenos de hila y su lengua como fuego que consume su aliento cual corriente que inunda llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones tú estás sabiendo lo que lees le va a llegar hasta donde hasta el cuello todavía en los estados unidos no llega hasta el cuello nada más no llega hasta la billetera está llegando hasta aquí pero va a llegar hasta aquí ese teléfono encendido va a llegar hasta aquí dice para tomar las naciones con criba de destrucción y el freno estará en la quijada de los pueblos haciéndoles errar vosotros tendréis cánticos como de noche oye en que se celebra la pascua alegría de corazón como el que va con qué con flauta para venir al monte de Jehová al fuerte de Israel Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descanso de su brazo con furor de rostro con llama de fuego consumidor con torbellino tempestad piedra de granizo porque así ya que vivió con vara con la voz de Jehová será que levantada y cada golpe escucha bien cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con qué con banderos y con alpas y en batalla tumultuosa peleará contra él sin vida Dios no necesita la tercera división de infantería para ganar sus batallas Dios necesita que un pueblo que un hombre o una mujer aprende a hablar su nombre a cantar a reconocer a él y cada golpe que Dios da en el mundo para zarandear a las naciones lo hará con un pandero y con un palpa con almanza ahí andan las muchachas ay con quién me casaré yo no lo sé bien pero canta a Dios y ahí andan los muchachos ay se me voló el tren tampoco es mi culpa pero cantale a Dios ahí andan los hermanos ay yo no tengo trabajo pero cantale a Dios ay que me huele la rabadilla derecha yo todavía no sé cuál es la rabadilla derecha pero algo le huele cantale a Dios hermano cantale todo el tiempo no vengas sin canción no vengas sin canción y si no sabes cantar silva acuérdate de eso amados en el próximo slide cantamos en las conquistas de nuevos proyectos cantamos en las conquistas de nuevos proyectos usted me quiere decir pastor para el año 2014 tengo un proyecto nuevo en mi vida cuál será no sé lo bueno es que usted tenga algo que hacer déjame decirte una cosa hermano si te agarra en 2014 sin un proyecto nuevo sabe lo que te va a pasar don francisco te agarra el sábado por la tarde y te meten cuatro horas de sábado gigante eso es aburridísimo eso es traumático eso es penoso ¿entiendes? te meten cuatro horas no hay nadie más en la televisión te meten cuatro horas de sábado y eso es eso da para apagar el televisor si usted no tiene un proyecto en su vida usted estará como una hoja que no sabe a dónde va usted necesita tener un proyecto en su vida para el próximo año usted necesita conquistar algo nuevo usted necesita emprender algo nuevo denme una cosa ¿cuántos de ustedes leyeron un libro en el 2013? hombre pues mira aquí hay muchos que tienen ya para empezar un proyecto para leerse un libro que valga la pena en el 2014 ¿cuántos de ustedes sembraron un árbol en el 2013? chévere pues mira búsquese uno para el 2014 y siempre lo a ver si para el 16 ya está grandecito ¿eh? algo tienes que tener en tu vida quiero un ministerio quiero un proyecto necesitamos choferes para manejar las guaguas de merecer porque los que ya están quemados están fundidos estamos metiendo millas sobre millas necesitamos maestros de escuela dominical necesitamos gente lista para barrer limpiar sacudir y botar lo que otro ensucia búsquese algo que hacer algo que valga la pena búsquese un proyecto nuevo tener un hijo alguno no lo puedo mirar porque ya o búsquese un miedo si no se puede buscar un hijo o hasta un hijo un miedo búsquese lo más bien hermanos búsquese un proyecto en el 2014 leer la Biblia lavar su carro todos los sábados para que se mantenga el carro limpio el año entero algo usted necesita hacer bueno en el tiempo de Esdras hermanos Esdras se buscó un proyecto que Dios le dio restaurar la casa de Dios restaurar la ciudad de Dios restaurar los muros de la casa de Dios y leen conmigo en Esdras capítulo 3 ¿quién lo tiene? Amén Aleluya déjame decirte lo que estaba pasando aquí mientras Esdras se buscó este proyecto dividió a la nación en equipos de trabajo unos van a fundir la piedra otros van a preparar el concreto otros van a levantar los muros y otros van a cantar Aleluya mientras algunos trabajaban y otros estaban subiendo habían algunos que estaban cantando sosteniendo la obra en alabanza no criticando ni murmurando sino que cantando gustan el proyecto de cantar para el 2014 no vengas sin canción y quiero terminar contigo con este último subpunto cantamos con inteligencia alguien estábamos ayer en el parque en la reunión de matrimonio hablando de algunos cantantes que andan por ahí y yo le dije hermano yo soy raro para la música no me traiga cualquier cosa que haga ruido no me traiga cualquier cosa que haga ruido porque te la devuelvo para atrás cantamos con sabiduría con inteligencia con entendimiento cantar a Dios no es hacer cualquier cosa usted no ha escuchado a las personas que dicen bueno como esto es para Dios oye que te pasa si esto es para Dios es cuando mejor tiene que ser aquellos que no aquellos que lo hacen irrespetuosa e irreverentemente y que se toman la discusión de querer saber cantar y después que se paran acá y dicen bueno hermano yo no tuve tiempo de prepararlo pues si no tuviste tiempo ¡hájate! yo no tuve tiempo de prepararlo como esto es para el Señor como salga no eso no es así esto no es como salga esto es para Dios y a Dios se le ofrece lo mejor voy a compartir contigo la semana que viene el tipo de canción que Dios quiere estamos en el tiempo donde todo el mundo anda inventándose una canción pero te voy a enseñar en la Biblia el tipo de canción que a Dios le agrada ahora dice el salmista cantamos con inteligencia cantamos con sabiduría la letra la letra de la canción sea una letra que tenga una verdad que sea coherente y compatible con la verdad de la palabra de Dios no me venga a decirme Dios me amó 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 con eso debe ser que sale por la puerta grande tú sabes hermano la letra de la canción debe ser una letra profunda teológica bíblica compatible con lo que enseña la palabra de Dios usted entiende eso que cuando usted canta la palabra que usted está cantando que entra por aquí baje a su corazón a su alma edifique sus emociones levanta tu espíritu reconstruye tu fe y fortalece y construye una fortaleza de fe y de esperanza a mi me fascina mucho este que vamos a cantar ahora para terminar a él correrá el justo y levantado será vamos a estar de pie y cantamos este para terminar conmigo conmigo Gracias.